De acuerdo con el urbanista español Juan Alayo, las ciudades, en esencia, deben estar al servicio de la sociedad y permitir la mayor accesibilidad. Hablando de la ciudad, el futuro tiene que ser una ciudad donde principalmente se camine. Esa es la solución a la ciudad, no solo a la ciudad que necesitamos, sino a la ciudad que nos vamos a poder permitir. El arquitecto nacido en Bilbao comenta que Monterrey no es un buen ejemplo de lo que debería ser. Si Monterrey tuviera la compacidad de Barcelona, la compacidad en cuanto a densidad de metros cuadrados construidos, Monterrey necesitaría solo el 20% del territorio. Creo que cabría todo Monterrey en San Pedro, creo que anda por ahí. Claro, que es lo mismo que decir que sobra el 80% de lo que está hecho. La relación de Alayo con Monterrey y México en general ya alcanzó un lustro. Esto le ha permitido identificar las áreas de oportunidad de la ciudad. Claro que el centro de Monterrey ya tiene los, curiosamente ya tiene el sustrato organizado. O sea, puede que las infraestructuras no estén dimensionadas lo suficiente, infraestructura me refiero a agua y demás, pero la malla urbana de Monterrey y con sus dimensiones es fantástica. Es comparable a la que pueda tener el ensanche de Barcelona, por ejemplo, o grandes zonas de Madrid o elementos de Manhattan. El centro de Monterrey, dice Alayo, tiene un gran potencial por sus cuadras perfectamente delimitadas, su centralidad y accesibilidad. Gracias. 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 Gracias.